¡Halo! ¡Lieve pauno, Freunde! Bienvenidos a Puras Plumas ¿Y qué tenemos en esta ocasión? Pues tenemos una pluma con punto de oro Es una pluma que bastante gente recomienda como la pluma del siguiente paso Y pues veamos cuál es Es una Lamy Que viene en una caja bastante simple La verdad es que Lamy a veces hace eso Pero a mí me sorprende que una pluma, bueno, no saben cuál es todavía pero les voy a decir cuál es Es una Lamy 2000 La caja está bonita, está cumplidora O sea, va con la filosofía de Lamy Pero la verdad es que esperaba un poco más de la caja al menos ¿Por qué? Porque esta caja también la tuve con una Lamy Studio No sé si se acuerden Si no, por ahí está el video Y eso es lo que me sorprende O sea, se me hace que esta pluma está un rango más arriba de la Studio Y pues trae la misma caja Pero como les digo Es una caja cumplidora que funciona bastante bien Y trae la pluma No se pueden meter aquí tres plumas Ya lo he intentado y no se puede Tal vez dos pero está un poco raro Si vemos que hay acá abajo de la caja Simplemente la póliza de garantía Y ya Es lo único que trae ¿Por qué? Porque esta pluma no utiliza cartuchos Por eso no trae cartucho Y pues vemos aquí la caja Bastante aguantadora De hecho creo que hasta la puedes usar de estuche pero como es cartón no confiaría muchísimo en ella Vamos acá para que se vea un poquito mejor Y vamos a dar unas observaciones de la pluma Tenemos que es una pluma de Macrolon que es un Pues es un polímero junto con fibra de vidrio Se siente bastante bien La verdad es que a mi me gusta mucho como se siente esta pluma Incluso planeaba comprarme otra Pero pues no hay tanto dinero así que por eso no compro otra Y tal vez me gustaría probarla de acero inoxidable Ediciones especiales también hay pero son caras La verdad es que son caras las ediciones especiales Vamos a ver aquí Tenemos que dice Lamy Si la sacamos podemos ver que aquí dice Lamy en el clip Es un clip con resorte Si le apretamos más se hace así Funciona bastante bien No lastima las camisetas No se siente muy duro muy rígido Se siente bastante bien Podemos ver que aquí termina en una parte como limpiadita pulida y acá atrás en un puntito y no se ve a simple vista pero aquí está el accionador del pistón que no lo voy a accionar porque ya tiene tinta y si la destapamos que es un mecanismo que se siente bastante bien abrirlo y cerrarlo y abren de una manera muy exquisita vemos el tapón nada fuera del otro mundo que tiene un mecanismo chistoso o sea estas partes de metal que ven aprietan la pluma en esta en esta sección y se siente bastante bien el tapón es pues no pesa mucho pesa más la pluma hay ocasiones en las que pasa de distinta manera si vamos aquí la pluma vemos que el plumín punto está cubierto por esta parte de metal y es una punta cubierta como estilo Parker 51 creo que es la más famosa luego acá tenemos esta sección de metal que ahorita está un poquito sucio porque tenía tinta roja y la tinta roja es muy ruidosa por decirlo de una manera pasamos a esta sección y tiene estas dos cositas estas dos cositas para que funcionan para que se atore esta parte y para que haga el click cuando lo cierres para eso es para lo que funciona de hecho si la destapas se puede perder bastante fácil así que hay que tener cuidado con eso vamos a ver acá acá tiene una una ventanita para ver la tinta no funciona tan bien simplemente ya cuando se está acabando la tinta pues te das cuenta pero no puedes saber realmente que nivel tienes pero es útil es más útil que si no la tuviera y de aquí atrás es de donde se acciona el pistón pero como les dije no lo voy a accionar porque de por sí la tinta roja es muy ruidosa y no quiero tirarla aquí atrás tenemos un un orificio supongo que es para llenar no para que respire tanto la punta sino para llenarla el punto yo había pedido ancho cuando lo compré pero me dieron un punto medio no importa la verdad es que es un punto bastante jugoso así que está bien no me quejo la verdad es que me gusta muchísimo la pluma y como ya les dije yo quería comprar otra pero no lo hice se siente bastante bien se siente cálida la pluma ya que es de plástico sin embargo se siente un poquito distinto otras plumas de plástico de hecho a mí me gusta más la sensación de esta en la mano que por ejemplo de la mon blanca que se siente más pues de un plástico brillante o sea se siente se siente distinto lo tendrías que sentir porque tiene una textura bastante cómoda a mí me gusta como ya les dije se llena por pistón en vuelo y como la como la aspedica o como la mon blanca vamos a hablar y a comparar de su tamaño aquí vemos la Lamy y aquí tenemos el bolígrafo y pues ya es lo único con lo que bueno podría ser con un Sharpie si quieren ver más o menos como el tamaño de un Sharpie de hecho solamente que un poquito más cuadrado a mi parecer bueno un diseño más cuadrado sigue siendo redondo pero como tiene los los finales cortados y el clip que es un estilo Bauhaus de diseño Bauhaus le da bastante un look yo creo que inmortal y por eso me gusta vamos a hacer la prueba de escritura a mí no me gusta casi postear la pluma pero se puede postear no hay ningún problema de hecho no accionas el pistón cuando está posteada porque casi no gira esta entra a presión no hace clic como lo haría por ejemplo la estudio que hace un clic hasta atrás esta no entra hasta el final pero lo que le ha pasado a mucha gente y he leído en foros es que a veces por postearla se empieza a romper esta parte así que pero por si no me gusta así que no lo voy a hacer y vamos a ver en la prueba de escritura que tenemos una LAMI 2000 en medio y si se dan cuenta es un punto bastante jugoso también mucha gente se queja de que a veces le cuesta trabajo escribir y si la verdad es que si tiene un punto pequeño en el que puedes fallar y ya no escribe tanto y ahorita se los enseño pero yo estoy acostumbrado a escribir aunque escribo feo tengo buena técnica la tinta que tengo ahorita es una Mont Blanc y es Crown Poppy Red que en este caso aquí se ve más oscura la tinta porque es un punto extremadamente jugoso vamos a hacer figuras 8 para que vean y la verdad es que la pluma canta un poco a la hora de andar escribiendo se escucha un poquito que raspa que chilla pero no es incómodo la verdad es que hasta me gusta es muy suave es muy jugoso y si hacemos las figuras de gato a los lados se siente un poquitito más rasposo sin embargo se sigue sintiendo bastante bien y vamos a hacerlo para arriba y al otro lado y ahora si hacemos para arriba y para abajo nos podemos dar cuenta que el trazo hacia abajo pues es más grueso y ahora la otra cosa que había que mucha gente se queja de que hay problemas de calidad no son problemas de calidad más bien el punto es muy específico a la manera que tienes que escribir y supongo que tiene sentido en la evolución de la Misigusa Safari pues debes de tener la técnica para usarla siempre así por lo tanto en la 2000 pues va hacia los mismos principios si la agarras muy de lado es decir casi así te va a costar trabajo escribir si la agarras de frente no te va a costar trabajo si te vas para el otro lado te va a costar también un poquito de trabajo entonces yo creo que eso es de lo que se queja la gente o sea como es una parte muy redonda yo creo que es muy fácil que hagas esta rotación y tengas ese problema sin embargo pues yo no lo tengo así que esa esa no es queja para mí y vamos a escribir al revés que tal está en reversa no en reversa no me gusta de hecho se está atorando se siente muy raro no había intentado escribir en reversa con esta y si se siente bastante extraño pero normal es fantástico la verdad es que me gusta muchísimo esta pluma y la tengo desde hace ya bastante tiempo solamente que no le había hecho reseña porque pues hay otras plumas y me estaba esperando una ocasión especial así que que mejor manera de empezar este año que con esta pluma vamos a hacer una pequeña prueba de flexibilidad esta pluma no es tan flexible porque aparte de que está cubierta es muy triangular vamos sin presión al revés sin presión una presión de escritura normal vamos a acostarla y ponerle un poquito de presión y vemos que si tiene un gran rango vamos a ponerlo acá para que ven más o menos como está y me gusta la verdad es que es una pluma excelente y pues vamos a las conclusiones ¿qué opino? ¿deberías de comprarla? yo creo que si ya estás planeando dar el siguiente paso y gastarte más o menos unos 150 o 200 dólares en una pluma yo creo que esta es una muy buena opción una muy buena entrada no te va a defraudar a menos que si escribas un poquito más de lado creo que es el único problema que tiene esta pluma que si escribes un poquito más de lado y vas rotando mientras vas escribiendo tal vez te vaya a costar trabajo pero en general yo creo que no mucha gente tiene ese problema así que se me hace una pluma excelente me encanta me gusta muchísimo y este se rellena por pistón así que si ya no quieres andar gastando en cartuchos esta es una muy buena opción ¿con qué compite? competencia directa y la que la mayoría de la gente dice es Pilot Vanishing Point ahora ¿cuál me gusta más? entre esta y la Vanishing Point yo creo que esta me gusta más porque si bien los dos tienen un look bastante interesante me gusta más esta se me hace un poquito más seria y simplemente la combinación de colores es muy clásica la verdad es que se me hace excelente ahora si quieres más colores pues obviamente la Pilot Vanishing Point tiene muchísimos más tal vez por eso te puedas ir por por esa es de metal se siente más pesada y bueno pero es más ruidosa la Vanishing Point por andar tapando esta y aparte si tienes un punto grueso y una tinta muy líquida a veces cuando le das click sale un poquito de tinta eso está raro creo que no lo mencioné en la reseña pero eso me pasa con con la Pilot ahora esta que tiene de malo podría decirse no hay muchos colores la verdad es que es este y ya este es el modelo base el más barato entonces no tiene muchos colores ese es el problema ahí está la versión de hay ediciones especiales que son muy caras como la Bauhaus que está carísima que es azulita y la versión de la de metal la de acero inoxidable que está un poquito más cara esta ha de estar como en unos 80 dólares más o 100 y es de metal pero la que la de metal no tiene la ventana eso es lo que le pasa a la de metal y de hecho es casi es toda así hay otra edición especial que es este igual de metal pero en un color más ámbar y esa está todavía más cara está más o menos como en unos creo que unos 400 500 dólares así que si te gusta creo que no hay pluma que le compita pero si no quieres una pluma negra pues tal vez ve y decide por otra si quieres un punto de oro esta Vanishing Point o una Custom 74 o tal vez no sé hay varias de Pilot o incluso una Pelican M200 sin embargo la Pelican M200 es un punto de acero inoxidable así que son unas por otras esta en general se me hace que te ofrece lo mejor por el precio por eso me encanta esta pluma me gusta mucho escribir con ella por supuesto que la recomiendo y es una pluma que a gente le ha durado 50 años desde que salió como les digo simplemente tienen que cuidar que a la hora de postear no posteen tan profundo porque se puede ir rompiendo esto sin embargo hay gente que lo puede arreglar cosa chistosa que apenas vi es que existe una pluma que se llama Caco Edge creo que se llama Caco Edge y está hecho también de Macrolon solo que es una de cartuchos y tiene un punto normal otra cosa que se me olvidó hablar es que hay mucha variedad de puntos para esta pluma algunos solamente están disponibles en Alemania bueno en Europa acá en América creo que no está el fino medio tal vez extra fino y tal vez ancho pero los más comunes son fino y medio y se pueden conseguir fácilmente sin embargo hay con puntas oblicuas y las medidas que son o sea hay oblicuo fino oblicuo medio oblicuo ancho y doble ancho entonces si hay una variedad grande y pues eso es todo y adiós y y lo y lo CC por Antarctica Films Argentina